Música Que tal a todos, ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona Hoy quería hacer vídeo en la serie sobre cosas que quiero evitar en el juego corto En los dos primeros vídeos hemos visto las manos excesivamente adelantadas respecto a la cabeza del palo Después la segunda cosa era la posición de la bola demasiado a la derecha Y hoy, mejor desde la perspectiva lateral Porque esto para mí es una de las cosas más comunes que veo en el juego corto Una alineación excesivamente a la derecha Es muy común ver a los alumnos apuntando excesivamente a la derecha Y eso tiene una serie de consecuencias para la alineación del palo respecto al objetivo Las cuales requieren una serie de compensaciones que son relativamente difíciles de encajar en tan poco tiempo Y también tiene una serie de consecuencias negativas para la ejecución del golpe Entonces, especulado un poco a lo largo de los años El porqué de ver tantos alumnos apuntando a la derecha el juego corto Yo creo que igual tiene que ver con la posición de la bola respecto al cuerpo Como el juego 2 sabe que típicamente la bola se coloca un poquito más atrás A veces, sobre todo lo que comenté la semana pasada con el vídeo sobre la posición de la bola Si la bola se coloca más a la derecha Tengo la sensación de que tiende a hacer que el alumno o el jugador apunte un poco más a la derecha Y, ¿qué es lo que pasa? Entonces, claro, bola a la derecha, apunto un poco a la derecha Un poco lo que comentamos la semana pasada Que eso típicamente hace que el palo suba demasiado hacia atrás Respecto a mi cuerpo y respecto al objetivo Y el jugador llega a una posición al final de la subida Con un palo que guarda poca relación con el objetivo Si yo aquí quiero ir hacia la O de Strickson Y estoy apuntando a la derecha de la N Claro, el palo se sube de acuerdo con mi alineación Acaba la subida apuntando bastante a la derecha del objetivo Entonces, desde aquí O bien no hago nada Y simplemente Cosa que rápidamente el cerebro Tiene que ir Porque sabe que el objetivo no está ahí Entonces, estoy aquí Después, o bien, intento Dejar que la cabeza del palo alcance las manos Eso me ayuda a apuntar la cara más a la izquierda Pero, claro Hace que igual sea más fácil que toque atrás Porque tengo que soltar el ángulo en la muñeca derecha excesivamente O, que es lo que veo muy a menudo El alumno empieza con la cara cerrada O a través de la bola Veo una rotación excesiva de los antebrazos Lo cual hace que la bola vaya un poquito más baja Un poco de La sensación de cuando la bola bota Pues siempre quiere ir a la izquierda Hace que vaya más baja la bola Y estamos Haciendo cosas que realmente queremos intentar evitar En el juego corto Entonces, la sensación sería Vale, pues tengo que intentar apuntar más a la izquierda Más de acuerdo con el objetivo Eso hará que el palo suba Un poco más a la vista Tengo la cabeza del palo a la vista Y así No tengo que hacer No tengo que hacer compensaciones Para que la bola vaya hacia el objetivo Y puedo acabar el golpe Con la cara del palo apuntando un poco más hacia el cielo Y no con la cara del palo apuntando Más bien a la izquierda A la izquierda del objetivo Por haber tenido que cuadracerar la cara Rotando los antebrazos Para que la bola vaya Para que salga más hacia el objetivo Entonces Había pensado que Quizás una manera de saber Si estás apuntando a la Demasiado a la derecha Es Si al girar Si la cámara Está donde está el objetivo Si al girar A mirar hacia el objetivo Si ves que el hombro derecho Perdona, el hombro izquierdo Tiene que ir hacia atrás Para poder ver donde está el objetivo Con toda la cualidad Es una señal De que estás apuntando demasiado a la derecha Por ejemplo Si estoy apuntando así Y para mirar hacia la cámara Tengo que hacer girar mis hombros A la izquierda Para ver donde está el objetivo Señal de que está apuntando demasiado a la derecha En cambio Si estoy apuntando bien Solo tengo que girar Mi cabeza Sin tener que tirar el hombro izquierdo Hacia atrás Para ver Para ver el objetivo Entonces Eso igual te podría ayudar A la hora de apuntar Muy importante esto Porque como dije la semana pasada Juego corto La subida es más corta Tenemos menos tiempo Para Para compensar Y precisamente Esas compensaciones que hacemos Hacen que la bola Vaya un poco más baja De lo que igual queremos Y Quizás Hace más fácil Que toquemos un poquito más Atrás Muy bien Espero que esto ayude Importante Tanto la posición de las manos Respecto a la cabeza del palo La posición de la bola Respecto al cuerpo Y la alineación del cuerpo Y así el palo Respecto El objetivo Muy bien Espero que esto ayude Y de aquí pongas de vuelta con vosotros Adiós Muchas gracias por haber visto el vídeo Si te ha gustado Hazme un clic En el botón de me gusta abajo Y también en la campana de notificaciones Así recibirás un mensaje Cada vez que suba Un vídeo al canal Y si no lo has hecho todavía Por favor Suscríbete al canal Y así también estarás Al corriente De todos los vídeos que subo Muy bien Muchas gracias